Angélica Rivera es una de las famosas que más controversia han generado en los últimos años y, aunque la mayoría conoce su paso por el mundo de la política y de la farándula, existen algunas historias poco conocidas de su pasado. Por lo que aquí te contamos de la vez que apareció en un diminuto bikinien, aquí es Pepantan. Desde su separación del expresidente Enrique Peña Nieto, la vida de Angélica Rivera se ha mantenido como un misterio, ya que ella ha decidido mantener el perfil bajo y no ha concedido ninguna entrevista a medios. Sin embargo, Angélica Rivera no siempre fue así. Pues durante muchos años ella fue una de las actrices más reconocidas de nuestro país, su rostro aparecía en todos los programas e incluso era la cara de algunas conocidas marcas y revistas. Angélica Rivera comenzó su carrera artística en 1987, luego de haber sido coronada como ganadora del certamen El Rostro del Heraldo de México, gracias al cual todo México conoció su belleza. Entre 1987 y 2007, Angélica Rivera fue una de las favoritas de los ejecutivos de Televisa, que la llamaban, para protagonizar algunas de sus telenovelas más importantes y la última de ellas fue Destilando Amor, por la que se ganó el apodo de la gaviota. La popularidad de Angélica Rivera. De un par de fantasmas que espantaban a un grupo de personas y provocaban una serie de divertidos enredos, en Aquí es Pepa Antán, Angélica Rivera le dio vida al personaje de Gabi, una ingenua joven que sufre los estragos de la fantasmal pareja. Sin duda, lo más llamativo de la participación de Angélica Rivera en la película es su atuendo, pues aparece utilizando un diminuto bikini rosa, que permitía apreciar su juvenil belleza. ¿Qué te parece? ¿Has visto la película? ¿Crees que Angélica Rivera se veía bien? ¿Te gustaría verla nuevamente en el cine?